¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video al canal. Finalizado la Copa del Mundo en Qatar 2022, vamos a estar hablando hoy acerca de las 7 grandes decepciones que vi en esta Copa del Mundo. No vamos a referirnos a selecciones, sino que vamos a estar hablando acerca de 7 muy buenos jugadores o 7 grandes jugadores que para mí terminaron decepcionando por su actuación en la Copa del Mundo. Vamos a estar repasando un poco sus números, su performance en cada uno de los partidos que disputaron y por qué para mí han sido decepcionantes en cuanto a lo que se esperaba y las expectativas que había respecto a ellos. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente me dejen su opinión y otros jugadores que creen que podrían entrar también al video, que se suscriban al canal activando la campanita y no mucho más. Ahora sí, arrancamos con el primero de los jugadores que para mí tuvo una actuación decepcionante en este Mundial. El primer jugador que voy a estar mencionando es Robert Lewandowski. Quizás muchos me dirán por qué Lewandowski si marcó dos goles, por qué un futbolista que además su selección clasificó a los octavos de final. Realmente no creo que muchos esperaran más de Polonia que llegar a los octavos de final, pero realmente creo que el rendimiento de Polonia en sí fue muy malo en la Copa del Mundo. No clasifica a los octavos de final, casi de casualidad, pero el rendimiento de Lewandowski para mí quedó lejísimos de lo que muchos esperábamos. Un futbolista que hemos visto a lo largo de su trayectoria en el Bayern Múnich marcar muchísimos goles y ser muy importante en el juego del equipo. Mismo en el Barcelona, la verdad que ha tenido muy buenos rendimientos. Es cierto, en alguno de los partidos importantes quizás no tuvo las mejores performances. Pero realmente lo que vi de Lewandowski en Polonia me pareció muy malo, que va obviamente de la mano a lo que es el rendimiento de la selección polaca en general. Un Lewandowski que para mí estuvo desaparecido en tres de los cuatro partidos. Frente a México, frente a Argentina y frente a Francia prácticamente no tocó una pelota. Como les digo, el planteo no ayuda para nada, un equipo que juega muy retrasado, que no tiene prácticamente de juego en la mitad de la cancha. Pero Lewandowski tampoco siendo la gran figura de este equipo hizo mucho. Así y todo le alcanzó con este rendimiento tan pobre para marcar los goles. Uno frente a Arabia en un partido en el cual Polonia juega mal y de las pocas que tiene termina marcando. Y el otro gol es prácticamente anecdótico, un peral en el minuto 90 y pico ya perdiendo 3 a 0 frente a Francia. Que encima lo erró y como se había adelantado a Jory se lo permitieron volver a patear. Lo único positivo para Lewandowski es que al menos en este mundial se sacó la espina de tener un gol en la Copa del Mundo. Pero la verdad que su rendimiento junto con el de Polonia me pareció de lo peor de este mundial. Otro jugador que también incluyo en la lista de grandes futbolistas que para mí fueron una excepción en esta Copa del Mundo es Cristiano Ronaldo. Sé que hay muchos justificativos para entender por qué quizás no tuvo un gran mundial. Como por ejemplo el poco rodaje que venía teniendo en Manchester United. Que ya no es el Cristiano de antes porque tiene 37 años. Y son completamente válidas pero creo que igualmente todos teníamos algo de fe de que Cristiano Ronaldo, el máximo goleador en la historia de todas las selecciones con 118 tantos, podía llegar a tener un mundial un poco mejor. Un futbolista que jugó los tres primeros partidos de titular, marcó un único gol que fue de penal. Después en general no tuvo grandes ocasiones, no lo vimos rápido, no lo vimos tampoco con posibilidades de conectarse mucho con sus compañeros. Lento en los desplazamientos, un gol que obviamente acusa a los 37 años pero que igualmente sigue siendo Cristiano Ronaldo y creo que muchos esperamos que tenga un rendimiento un poco mejor. En general termina perdiendo la titularidad, justo da la casualidad que sale él, entra Gonzalo Ramos y marca tres goles frente a Suiza. En el partido frente a Marruecos quizás cuando ingresó él mejoró un poco el equipo pero ya perdiendo por lo cual obviamente tenía la necesidad de ir a buscar. Tuvo alguna que otra ocasión la cual no pudo marcar ni tampoco vencer a Bono pero en general creo que fue un mundial bastante flojo de Cristiano. Lo único positivo quizás es que se sacó la mufa o mejor dicho no la mufa sino que cumplió el objetivo de marcar un gol en este mundial y de esta forma convertirse en el único futbolista en la historia en marcar en cinco mundiales diferentes. Pero sacando eso la verdad que Cristiano no tuvo una buena Copa del Mundo en Catar. Otro jugador que también voy a incluir en la lista es Lautaro Martínez. Para mí uno de los delanteros más importantes que tiene el fútbol europeo con proyección, con presente en el Inter pero que sin duda tuvo una muy floja Copa del Mundo más allá de lo que haya logrado Argentina. Un futbolista que llegaba como el nuevo titular de la escaloneta, que llegaba como el jugador con mayor cantidad de goles a lo largo de todo el proceso, que había tenido una muy buena Copa América pero que la verdad es que no tuvo un buen mundial ni mucho menos. Jugó los dos primeros partidos de titular, frente a Arabia le anulan dos goles en las dos situaciones claras que tiene, los había marcado, había definido bien. Frente a México no juega un buen partido y encima se suma que cuando entra Julián Álvarez empieza a jugar mejor. Escaloni a partir del partido con Polonia empieza a contar con Julián como titular y a meterlo en el banco y creo que eso le terminó de sacar toda la confianza a un Lautaro Martínez que cada vez que ingresaba no entraba bien, se lo notaba distinto a lo que podía aportar Julián Álvarez. Y encima sobre todo se notó mucho en el partido frente a Australia, cada chance clara que tuvo para sacarse esa mufa la erró insólitamente. Lo único positivo quizás de Lautaro es que marca el penal definitivo frente a Países Bajos, pero no me voy a quedar simplemente con un penal que sigue siendo algo importante porque le da el pase a Argentina sin hablar de que para mí uno de los mejores delanteros que podía llegar a tener esta Copa del Mundo en el segundo partido termina perdiendo la titularidad y además se va para mí siendo una de las grandes decepciones de este mundial. Otro jugador que para mí desentonó muchísimo en esta Copa del Mundo, sobre todo en un equipo que muchos creíamos que era el gran candidato, es Rafinha. El futbolista que había llegado al Barcelona hace un par de meses, que se había pagado mucho dinero, ya en el club culé la verdad que no venía rindiendo, pero en la selección de Tite era titular, le ganaba el puesto por encima a Anthony del Manchester United o a Rodrigo del Real Madrid. Jugó todos los partidos como titular, o bueno, salvo los que rotaron por una cuestión de que ya estaba clasificado, pero el resto de los partidos importantes los jugó todos como titular. Y la verdad es que nunca le vi una sola cuestión en la cual pueda decir que se entendía por qué él jugaba por sobre Anthony o por Rodrigo. Un jugador que aportó muy poco en ataque, que aportó muy poco en general también al desborde del equipo. Quizás los mejores momentos fue frente a Corea, con un partido ya claramente definido, con Brasil ganando 4 a 0 prácticamente desde el comienzo. Pero después, en cada momento difícil, en cada momento en el cual Brasil necesitó una intervención de Rafinha, la verdad que fue un mundial muy flojo y como les digo, difícil de entender por qué Tite lo mantuvo tanto tiempo en el equipo titular, teniendo alternativas como a Anthony o como a Rodrigo. Ya ingresando un poco en el podio de las actuaciones para mí individual más decepcionantes de esta Copa del Mundo, en cuanto a la calidad del jugador y a lo que le pudo aportar a su selección, que va de la mano justamente también a lo que fue un flojo desempeño en general de estas selecciones, voy a hablar ahora de Manuel Neuer, el arquero alemán que llegaba con el mote de ser uno de los mejores arqueros de la Copa del Mundo, que había tenido en el 2014 una actuación brillante para su selección y de esta forma se coronó campeón del mundo, pero que quizás llegaba con la espina que en el año 2018 no había tenido un buen mundial. Quizás ahí se podía justificar un poco porque llegaba después de una lesión importante. Sin embargo, en este 2022, que quizás podía llegar a ser una Copa del Mundo en la cual vuelva a retomar ese nivel, lo vi como un arquero muy inseguro. Es más, de los 5 goles que termina recibiendo Alemania, para mí en 4 tiene una respuesta muy floja e inclusive le pueden llegar a achacar responsabilidad. Me refiero a los 2 goles frente a Japón y sobre todo los 2 goles frente a Costa Rica en los cuales da rebotes o sale muy mal a cortar pelotas que tranquilamente podría haber controlado o sobre todo un arquero de su nivel. Creo yo que Manuel Neuer terminó, no digo siendo responsable porque el equipo alemán en general no tuvo una buena actuación, pero sin duda la poca seguridad que brindó desde el arco terminó siendo importante para que Alemania no logre ni siquiera avanzar en la fase de grupo. Otra de las actuaciones que a mí más me decepcionó particularmente porque le tenía muchísima fe a este jugador es a Federico Valverde Uruguay. Creo que todos creíamos que Uruguay era una selección que podía llegar a dar un buen papel en Qatar, todos la imaginamos como mínimo en los cuartos de final de la Copa del Mundo y se termina quedando afuera en la fase de grupos que muchos le terminan echando la culpa a Diego Alonso, pero creo que sus principales figuras, ahora vamos a mencionar seguramente también a otros, pero yo principalmente quiero hacer el foco en Federico Valverde. Un futbolista que yo llegué a mencionar que para mí podía llegar a ser la gran revelación de esta Copa del Mundo, que venía teniendo un semestre con el Real Madrid impresionante, marcando muchísimos goles, siendo importante en el juego y que la verdad que en Uruguay se le vio poco y nada, algún que otro tiro de media distancia que impactó en el palo frente a Corea, algún que otro quite que vimos festejar eufóricamente, pero la verdad que de Valverde en general vimos un Mundial muy flojo, sus compañeros en la mitad de la cancha, de Arrascaeta, Bentancur, tuvieron un Mundial mucho más destacado que la gran figura del Real Madrid, la gran figura de la selección uruguaya, que la vimos muy apagada en su primera Copa del Mundo. Y por último para mí dentro del Top 7, más allá de las menciones especiales que haremos después, una de las actuaciones individuales más decepcionantes de esta Copa del Mundo fue la de Kevin De Bruyne. El futbolista del Manchester City, que para mí llegaba siendo uno de los mejores volantes del mundo, quizás se puede discutir un poco más, un poco menos, pero un jugador con una gran inteligencia, muchísima creatividad a la hora de ceder la pelota a sus compañeros, de asistirlos y dejarlos de cara a puerta y la verdad que en los tres partidos que vimos de Bélgica, frente a las selecciones que le tocó en la fase de grupos, lo vimos prácticamente desaparecido. Momentos chispazos de lo que puede llegar a aportar Kevin De Bruyne, pero un jugador que se tenía que hacer cargo del equipo, de la mitad de la cancha y de esta forma generar el juego y generar las ocasiones para Bélgica, prácticamente no apareció en toda la Copa del Mundo. Un muy discreto partido en su momento frente a Canadá, que apenas les alcanzó para ganar, un muy flojo partido frente a Marruecos y quizás un poco de mejoría frente a Croacia, pero muy muy leve, en la cual terminamos viendo un Kevin De Bruyne apagadísimo, como toda la selección de Bélgica en general, pero que obviamente, muchas de las expectativas y las esperanzas depositadas estaban justamente en él, que posiblemente era el jugador de mejor actualidad de esta selección belga. No quiero dejar de mencionar a algunos futbolistas que no los puse dentro del top 7, pero que para mí también podrían haber tenido una mejor actuación individual y que no lo noté así en la Copa del Mundo. Por ejemplo, Virgil van Dijk en Países Bajos, me parece que es uno de los mejores defensores del mundo y lo no noté con esa solidez en la defensa de Países Bajos. Lo mismo me ocurre con Pedri, que llegaba con el mote de ser la gran promesa del fútbol, ganador de Golden Boy, un jugador que maneja los hilos en Barcelona y que tampoco le voy a hacer eso en el fútbol de Luis Enrique en España. Lo mismo me ocurre, por ejemplo, con Thomas Müller, un futbolista al cual venía de marcar muchísimos goles en Copa del Mundo y los dos últimos mundiales prácticamente desaparecido en el arco rival. Darwin Núñez, sin duda, era un jugador en el cual Uruguay, junto con Valverde, tenía muchísimas expectativas y tuvo una floja Copa del Mundo el futbolista del Liverpool. Y también podemos mencionar varios futbolistas de Bélgica, Lukaku, Hazard, si quieren, pero yo creo que inclusive me quedo con Courtois, que llegaba con el mote de ser el mejor arquero del mundo en esta última temporada y sobre todo frente a Marruecos no tuvo grandes respuestas y terminó siendo determinante para que justamente Bélgica se quede eliminada en la fase de grupos. Pero me gustaría que en los comentarios ustedes me dejen. Seguramente me olvidé de mencionar jugadores. Ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, Rubén Díaz en Portugal, que también me pareció que tuvo una floja Copa del Mundo, más allá de ser uno de los mejores centrales de la Premier. Y seguramente me estoy olvidando de otros, pero el top 7, como les mostré, es ese que realicé y ahí no tengo dudas que para mí son los 7 jugadores que llegaban con el mote de ser estrellas y demás y que no tuvieron un buen mundial. No hay mucho más para decir, suscríbanse al canal activando la campanita, síganme en las redes sociales y nos estamos viendo mañana en otro video.